Pero ya, investigar, pues solo que la consulta, la gente decida, que se abran las investigaciones en todo esto. Yo en su momento presenté denuncia. No me pueden decir, ¿y por qué usted? Nunca, este, dijo nada. ¿O por qué no denunció? Presenté denuncia en la Procuraduría sobre todos estos casos. Pero siempre les dieron carpetazo. Ahora, yo lo que estoy planteando es que hay que ver hacia adelante y no hacer lo mismo. La no repetición, la no repetición, pero al mismo tiempo. Que la gente participe, decida, que no haya persecución, que no se piense que es venganza. No es mi fuerte la venganza. Si fuese eso, si fuese venganza, o sea, si yo actuara así, de mala fe, pues... Estaría yo presentando pruebas de otro tipo y presentando las denuncias yo personalmente, ¿no? En contra de nuestros adversarios, pues no. También no puedo yo ser tapadera. Si la gente dice sí, que se investigue, bueno, pues la autoridad que haga su trabajo. No voy a participar, pero aunque parezca contradictorio, sí, considero que los ciudadanos, todos deben participar. Desde luego, es voluntario. Pero ya sea a favor o en contra, pues hay que participar. Hay que ejercer a plenitud nuestros derechos.